Música Según los primeros informes, también podría haber fascinado que es impresionante Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recortado de diálogo Extenderle la más cordial de las bienvenidas a su muy distinguida esposa, la señora Aki Abe Y a ambos les deseamos feliz estancia y sobre todo que los acuerdos que aquí se han asignado Realmente nos permitan reafirmar la relación de amistad, de confianza, de cooperación Que históricamente han tenido Japón y México En nuestro primer acercamiento hace 15 meses en Japón Ambos mandatarios coincidimos en la importancia de reactivar la economía de nuestros países Y ampliar nuestra vinculación Reconozco al primer ministro Shinzo Abe Por las audaces transformaciones que ha emprendido para reposicionar a Japón en el mundo Le expreso mi felicitación por los avances del programa económico Que ha puesto en marcha en su país Es en este ambiente de confianza Que la relación económica entre tantos países ha posibilitado Entre otros propósitos El que México sea un destino confiable a las inversiones Y que además hoy está destacando como una nación Que está especializada en la manufactura de distintos productos Lo cual se acredita con un incremento mayor a nuestras exportaciones Precisamente hoy INEGI dio a conocer que durante junio Las exportaciones de México al mundo crecieron 7.7% Con relación al mismo mes del año 2013 Agradezco al gobierno de Japón Su respaldo a la estrategia de misión del gobierno de México Esta exitosa colaboración y la confianza de los inversionistas japoneses Ha permitido nuevas emisiones Ya sin requerir el apoyo o la garantía Del Banco Japonés de Cooperación Internacional Para profundizar aún más nuestra fructífera relación En el marco de esta visita oficial Hemos concretado 14 acuerdos bilaterales Ocho de los cuales han sido firmados el día de hoy Con estos instrumentos habrá mayor intercambio académico Se integrarán más las pequeñas y medianas empresas Al mercado japonés A través de distintos mecanismos de financiamiento y de apoyo Que se habrá de otorgar Se incentivará el uso de energías renovables en nuestro país Sistemas productivos bajos en carbono Y se desarrollarán modelos de agricultura sustentable Estoy convencido que la relación entre Japón y México Pasa por un gran momento Y lo que hemos acordado Es revisar los distintos instrumentos de acercamiento De cooperación, de colaboración que tenemos Que nos permita acrecentar nuestra relación Todo ello sustentado en la confianza Y como dato alegre de esta confianza Le deseo yo al señor primer ministro Que mayor signo de esta confianza Que han confiado la dirección de su selección de fútbol Precisamente a un mexicano Por ello, muchas gracias señor primer ministro Sea usted bienvenido a nuestro país Y deseamos que se sienta auténtica y genuinamente en su casa Muchas gracias